Sí, bueno, anoche, temprano, de la primera hora de la noche, tipo 19 horas, comenzó a caer una llovina en la zona de la sierra. Debido al frío rainante que había en el lugar, comenzó a cristalizarse, a escarcharse sobre la carpeta asfáltica, lo que motivó que tuvimos que 20, 20, 30 horas aproximadamente cortar la ruta, porque había muchos vehículos en circulación y ya había habido problemas con algunos. Bueno, a medida que iban pasando las horas, se iba incrementando la lluvia, después se transformó en nieve, lo que nevó hasta las 3, 3 y media de la mañana aproximadamente, acumulando 25 centímetros en parte, 30 centímetros de nieve. Así que permanece cortado todavía el camino, está muy, muy escarchado, muy frío, en este momento está siendo 9 grados o 0. Hay en parte que se ha despejado, se ha limpiado, así que vamos a mantener, a ver si tenemos la presión y el sol hoy para que se desescarche. Comisario, ¿por la tarde también cayó algo de nieve? Sí, llovizna más que todo, fue durante la tarde, fue una llovizna, se transformó en nieve, tipo 22 horas recién, 21, 30, 22 horas, comenzó nieve. ¿Algunos accidentes, comisario? Sí, hemos tenido algunos vehículos que se han despistado, se han ido al costado, pero sin consecuencias personales, tuvieron que ser auxiliados por la policía, hay 4 camiones que están varados en medio de la montaña, están varados al costado de la ruta, bien estacionados, hasta tanto se recupere el tránsito. Los conductores de los camiones permanecen en los mismos camiones, permanecen a la guardia, que pueden continuar. ¿Hasta qué hora piensan que va a estar cortado el camino? Y depende, depende cómo se ve hoy el día, no es cierto, el sol, si vemos que va a estar lindo, aparentemente está saliendo el sol en este momento, calculamos, tipo, cerca del mediodía, tener alguna novedad. ¿Alguna otra información desde aquel sector, comisario? No, hemos tenido unos detenidos por la amenaza, lesiones leves de ayer, y contravenciones, diversas contravenciones.